Soñar, esperar y sufrir Es lo que pasa conmigo No tengo a dónde ir Solo soñando contigo Las noches se hacen eternas Y sufro más por tu amor No tardes mujer querida No me causes más dolor Ignoro tu proceder Pienso que no di motivo Para que no estés aquí Muy cerquitita conmigo Soñar, esperar y sufrir Es pena de enamorado Se sufre tanto en pensar Y todo parece vano Solo Dios conoce mi pena Y en él solo yo Confío De que muy pronto tú vuelvas Y será mi gran alivio Ignoro tu proceder Se ve Pienso que no di motivo Para que no estés aquí Muy cerquitita conmigo Soñar, esperar y sufrir Es pena de enamorado Es pena de enamorado Se sufre tanto en pensar Y todo parece vano Solo Dios conoce mi pena Soñar, esperar y sufrir Soñar, esperar y sufrir Solo yo confío Confío De que muy pronto tú vuelvas Y será mi gran alivio Soñar, esperar y sufrir Soñar, esperar y sufrir ¡Gracias!